Top 5 Objetos más extraños encontrados en el mar El turismo de sol y playas y probablemente seguirá siendo el más grande en el sector de ocio. Muchos turistas recogen conchas o piedras bonitas que lanza el mar. Sin embargo, nadie se espera encontrar algunas de estas cosas en las playas que visitan. Prepárate, porque hoy verás los 5 objetos más extraños encontrados en el mar. Número 5 Vómito de ballena Este trozo de ámbar gris fue encontrado por un paseador de perros en la playa de Mollacambi. Procedente del vómito de una ballena y se usa para realizar perfumes, especias o medicinas. El hombre admitió que olía horrible pero se interesó por el objeto debido a su perra que no lo dejaba solo. Después de realizar una breve búsqueda en la red, Ken Willman descubrió lo valioso que era y lo vendió por el precio de 50 mil dólares. Número 4 Prótesis de mano Hay objetos que realmente te preguntas cómo han llegado a parar allí. Sin lugar a dudas, un ejemplo perfecto es una prótesis robótica de mano encontrada en las playas de Estaten Island en Nueva York. El extraño descubrimiento hizo que todos se preguntaran. ¿Acaso en algún lugar de Estaten Island está merodeando un robot sin mano? Un hallazgo muy interesante. Número 3 Muchos Bananos Los habitantes de Terseyin, una isla bajo dominio de los Países Bajos, encontraron en sus playas algo muy inusual que apareció de la noche a la mañana un día del año 2007. Sus playas fueron literalmente inundadas de miles de bananas verdes que eran perfectamente comestibles. La verdad sobre la aparición de estas frutas es que vinieron de un contenedor que se había caído de un buque de carga durante una tormenta en el mar. Número 2 Hombre Lego Gigante El muñeco gigante medía más de 2 metros de altura, tenía el pantalón rojo y una inscripción misteriosa en la camiseta. En las playas de Yigama en Kamakura, Japón. El surfista se encontró con este muñeco gigante. El misterio se resolvió algún tiempo después cuando se descubrió que el Lego Gigante pertenecía a un artista holandés llamado Ego Leonard. Número 1 Un avión Está claro que durante la Segunda Guerra Mundial muchos aviones se estrellaron y terminaron en las profundidades marinas. Pero algunas máquinas vuelven a tierra firme, como pasó con este P-38. Un avión que apareció en las costas de Gwynedd, Gales. Lo más curioso es que el piloto Robert E. Giot sobrevivió al incidente sin mayores daños. ¡Gracias! 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 Gracias.